Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. ¡Suscríbete al canal! Involuntario del último miércoles. Pero aquí volvemos a la carga un día más. Y nada, la verdad es que hoy traemos un programa que yo creo que va a ser muy interesante, ya que vamos a tocar temas que quizás parecen menos actuales, pero de los que de vez en cuando pues es interesante reflexionar, ¿no? Hacer un ejercicio así un poco colectivo y escarbar en la historia. Por eso, en la primera sección, ya sabéis que el programa va a constar de tres secciones. En la primera tenemos este título para la sección del foco, que es Retratando el odio, donde vamos a traer a la fotoperiodista Eva Máñez, una histórica del antifascismo valenciano, con la que vamos a estar un poco hablando, pues bueno, de la historia del antifascismo, de cómo era esa Valencia de los 90 y lo peligroso que era hacer esta labor entonces. Y sobre todo, cómo se vive día a día fotografiando a nazis, ¿no? Metiéndose directamente en la boca del lobo para sacar unas instantáneas, ¿no? Y qué ocurre en esos momentos. En la siguiente sección, Actualidad Ultra, nos vamos a contar un poquito todo lo que ha estado pasando estos últimos días sobre la extrema derecha, que la verdad es que hay mucho que rascar, sobre todo en Estados Unidos, ya sabéis que el país está muy loco, como tantas veces comentamos aquí. Y esta semana, aunque hemos tenido y tenemos toda esta campaña electoral encima de nuestras cabezas, hemos puesto el foco en ciertas noticias porque creíamos que era bastante relevante. Y ya para acabar en Desmontando a la Ultra Derecha, Adrián, pues bueno, nos va a traer unos discursos, unos tuits, un vídeo que vamos a desmontar en directo que muestre un poco el discurso de la extrema derecha. Adrián, ¿qué nos has traído hoy? ¿Vistas? Pues, a ver, viendo el periodo en el que estamos y todo lo que ha pasado recientemente, está bastante claro qué es lo que puedo traer. Pero hoy además me he propuesto un pequeño reto y es que no he visto el vídeo que voy a poner. Solamente sé lo que dura, sé de qué va la temática, sé que es un discurso que puede ser interesante, pero he decidido no analizarlo previamente para ver con lo que me encuentro. Pues es algo muy guay, puede no serlo. Y ojo, he tenido todo el tiempo del mundo para verlo, ¿eh? Pero digo, va, voy a ver qué pasa si no me lo preparo. Pues sí, lo analizamos entre todos un poquito, ¿vale? Por probar algo así un poquito diferente. Y... Oye, y ha hecho vamos. Oye, oye, pues muy bien. Sí, aquí sorprendiendo, ¿no? Cambiando el formato, hombre. Ya llevamos un tiempo, ¿no? Hemos hecho algunos pequeños cambios, pero aquí hay que estar todo el día innovando, ¿no? En verdad está bien el experimento. Vamos a ver qué tal sale. Pues bueno, sin más, yo creo que vamos a pasar a la primera sección del foco. Bueno, antes agradeceros aquí algunas palabras, ¿no? Que estoy leyendo de si ya me encuentro bien y todo. Sí, sí, ya me encuentro bien. Te digo, fue solamente un par de días que estaba mal, ¿no? Dolor de cabeza, mal cuerpo y todas estas cosas. Y lamentablemente, pues bueno, coincidió martes y miércoles. Bueno, no, miércoles. Sí, un poquito del martes, miércoles y un poquito de jueves realmente. Pero dos días en total. Y nada, ya a tope, recuperado. Pues bueno, una vez dicho esto, vamos a pasar a la primera sección, el foco, donde vamos a contar con el apoyo de una fotoperiodista experta en retratar las caras del fascismo y también de la memoria histórica. Hablamos de Eva Mañez. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, Eva. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí con vosotros. Nada, un placer tenerte aquí. Eva, para los que no las conozcáis, los que no sois de Valencia, quizás se os escape un poco del radar, porque aquí en Valencia yo creo que te tenemos bastante conocida. Pero bueno, Eva es una fotoperiodista que la verdad es que, te digo, lleva muchos años poniéndole un poco cara, lamentablemente, al fascismo, es un poco lo que hay que hacer también, porque sin ciertas instantáneas no veríamos a veces el horror de lo que hace y que también, pues bueno, trabaja en temas de memoria. Pero quizás me estoy adelantando, porque a lo mejor es Eva la que tendría que contarnos un poco qué hace. Vale, pues, yo soy fotoperiodista, como tú has dicho, trabajo en diferentes... Espera que están cerrando la puerta. Ah, sí, yo digo, ese sonido de hidra. Sí, sí, se van a pasear al perrete. Bueno, trabajo en diferentes medios de comunicación y agencias, etc. Y intento compaginar mi trabajo, por decirlo de alguna manera, profesional o alimenticio, con proyectos más personales que suelen estar vinculados con temas de memoria, memoria histórica y feminismo. Y bueno, aparte de eso, pues, antes de ser una profesional de la fotografía, pues estaba en grupos antifascistas, casas ocupadas, etc. Muy bien, pues, nada, la verdad es que es eso, ¿no? Como estás comentando un poco, pues bueno, la verdad es que tú has puesto cara a muchas manifestaciones particularmente peligrosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos algunas fotos que se pueden ver, bueno, en mi caso yo digo en Valencia Plaza, porque las he visto más ahí, ¿no? Donde hemos visto fotos que has hecho a nazis a cinco metros, ¿no? Lo que es una cosa, pues bueno, que alguien tiene que hacer, pero que es bastante desagradable, por una, tener que verlos tan de cerca, sobre todo con gente tan peligrosa, y dos, porque posiblemente siendo más o menos de la misma zona, ¿no? Además teniendo, pues eso, una relación histórica con el territorio, es posible que muchos te vean y ya saben quién eres. Bueno, a ver, yo creo que cuando estás trabajando, que además vas identificada como prensa, etc., sueles estar posicionada en un sitio que no es el antifascismo, ¿no? Tú estás posicionada en un lugar que se supone que es profesional, profesional, y ese lugar que se supone que es profesional, te permite que, bueno, pues un poco de distancia física, ¿no? Distancia, bueno, no sé si sería física, no sé cómo sería la palabra, pero sí, estás cerca, pero es que te tienes que meter cerca para hacerle fotos, ¿no? Y aparte que muchas veces, pues por ejemplo, acuérdate de lo que pasó aquí con el 25, el no de octubre, ¿no? Todas esas fotos que hicimos, que luego han servido para llevar a los nazis a los juzgados y para apoyar el trabajo que estaban haciendo los abogados, ¿no? De la gente antifa que fue agredida. Entonces, bueno, yo siempre pienso eso, que es importante ponerles cara, es importante acercarte, aunque, bueno, a veces, pues te llevas, te llevas un golpe, te llevas, pues no sé si tiran, me acuerdo, el no de octubre, por ejemplo, tiraron, no, no de octubre, no, no, no sé en cuál fue, que tiraron gases, tiraron gases de estos que pican, ¿no? Y cosas así, o el no de octubre, que hubo un momento que tuvimos mucho miedo, porque, no sé cómo consiguieron, que tiró uno a correr, fuimos todos, sacábamos varios periodistas en un callejón, y entonces un compañero de Fran Press, de una agencia, cayó al suelo, y entonces estaban con estas maderas de los menús tan grandes, y entonces iban como a pegarle, y fue una sensación bastante horrible, porque por una parte yo quería ayudar a mi compañero, pero, claro, había un mogollón de nazis ahí, yo iba con la cámara también, y pensaba, es que si me meto ahí, solo voy a conseguir que me peguen a mí también, y pensé que era más útil hacer fotos de ese momento, para que se viera qué personas lo estaban intentando agredir, y nada, mucho miedo, entonces vi, a ver, no sé si es muy heroico contar esto, pero había un compañero de televisión, entonces lo que hice fue agarrarme así con una mano a él, por detrás, y con la otra yo seguía haciendo fotos, y pensaba, bueno, si me pegan, por lo menos saldrá en la tele, y estará grabado quien me está zurrando, pero bueno, luego sí que, una vez ya, bueno, porque ahí sí que te intentan agredir, tú estás así, jugar, pues la policía también te vacila, te pide la documentación, te comes empujones, bueno, yo qué sé, lo típico que pasa en las manifestaciones, hay gente antifa que tampoco entiende que tú estás trabajando, incluso a veces también, yo me acuerdo pues a lo mejor estar 20 personas en una pared que los estaba identificando la policía, y acercarte a hacer fotos, no porque yo quiera publicar una foto, que no la voy a publicar de 20 personas a punto de ser identificada, sino porque yo sé que si estamos dos fotógrafos ahí, seguramente la policía va a no propasarse, o propasarse menos, por lo menos aquí en Valencia, igual en Madrid las cosas son diferentes, pero aquí muchas veces que haya gráficos, que haya gente de televisión, y que haya gente de fotógrafas y fotógrafos, muchas veces es por ayudar, más que otra cosa, pero bueno, también entiendo que hay gente que enseguida sois unos, no sé, estáis buscando, nos insultan, el morbo, sí, sí, con no hacerles mucho caso, ya está, y bueno, luego sí que sucede que cuando ya esas fotos se han publicado, y entonces hay una, porque además, pues se publican en El Salto, publicó también en Reuters, entonces a veces tienen, también salen fuera de, pues al extranjero y tal, en El Salto se ven en toda España, en todo el Estado español, y en Valencia Plaza, lo bueno que tiene es que publicaron unas fotogalerías con muchísimas fotos, ¿no? Entonces, yo qué sé, si de repente hay 70 o 100 fotos, pues claro, que los pesa a todos, ¿no? Claro. Entonces empieza el acoso y derribo en redes sociales, ¿no? Buscan mi nombre, entonces me dicen lo que le van a hacer a mí, lo que van a hacer a mis hijos, lo que van a hacer a mi perro, en lo que van a, que no tengo hijos, pero lo que van a hacer, si me encuentro, lo que tal. Te ha pillado el perro, que no ha hecho nada. Te ha pillado el perro. Sí, y empiezan a decir que si eres una terrorista, que si, y bueno, ahí sí que te da un poco de palo, porque además ponen tu careto, ¿no? Y dices, bueno, y si ahora yo voy andando por la calle y pasa un descelebrado de estos en una moto, se baja y me da dos hostias, ¿qué no? Que no ha sucedido, pero sí que hay un momento que... Claro, te rayas, es que normal. te rayas un poco, Es normal. De hecho, para que la gente, para la gente que no lo sabe, en 2017, bueno, aquí todos los años hay una manifa en el país valenciano que recorre Valencia, se hace una, digamos, por la Vía de Valenciana, se hace, digamos, una a nivel más institucional y luego una por la tarde, como más de los movimientos sociales y generar más de izquierdas, donde están los movimientos antifas y también algún movimiento INDPE, y se junta, bueno, también va Podemos, Compromiso, en verdad, va quien quiere, o sea, digamos, es como la extraoficial. Y en 2017, coincidiendo el mismo año que el referéndum de autodeterminación de Cataluña, pues, la extrema derecha estaba muy cabreada. Y normalmente es una manifestación que se hace sin ningún tipo de problema, o sea, en general, bueno, a ver, ha habido días y días y años y años, pero en general, no ha habido mucho problema con esa manifestación, se ha hecho y punto, y hasta se quejan cuatro y punto. Pero claro, con todo el tema del movimiento independentista catalán, estaban los ánimos muy revueltos en aquel momento. Y el operativo policial que había era bastante reducido. Entonces, se juntaron allí peña de grupos neonazis, sobre todo del Gaf, y también de Ultrasur, y del Yomus, si no recuerdo mal. ¿Pero el Gaf es más de una persona? De todas maneras, a ver, yo creo que lo están juntando un poco el líosillo. ¿Sí? El Nodo Tour es como si fuera la diada, es el día de la comunidad valenciana. Hay una marcha, institucional, de todos los partidos políticos por la mañana, que llevan la bandera desde el ayuntamiento hasta no sé dónde. Y que además es un momento donde históricamente va la extrema derecha a insultar y a gritar a los políticos. Correcto. Y luego, por la tarde, hay una manifestación, una concentración organizada por Asión Cultural del País Valenciano, que convocan a entidades culturales, identitarias, más o menos independentistas, y muy vinculadas con el tema de la lengua. ¿Qué sucedió? Que es una manifestación donde sí que han pasado muchas cosas anteriormente. O sea, en los años 80, eran bombas. Claro, claro, claro. Han puesto bombas. De eso ahora vamos a hablar algo. Yo hablaba de la historia rollo reciente. Claro, claro, la he pasado. En la transición, sí, claro, hay de todo. Yo hablaba de rollo los últimos 10 años. claro. Claro, porque uno de los elementos identitarios de la extrema derecha y de lo que ha servido para generar conflicto en el país valenciano ha sido una falsa bronca con el tema de la lengua y de la identidad. Entonces, lo que sucedió ese día es que, como ahora hay un tripartito y que vela porque exista esa libertad de reunión, entonces esta gente convocó una concentración dos horas antes de la manifestación. Exacto. Y encima con un nombre como muy absurdo, en plan de gays por España o algo así. O sea, tienen como nombres ficticios, asociaciones ficticias, y yo me acuerdo que yo llegué al 9 de octubre a ir a 5 manifestaciones fascistas diferentes y corriendo de una a otra, de una a otra para poder hacer fotos de todas, porque hay diferentes tipos de fachas y de diferentes tipos de fascistas, desde los nazis de la hepástica hasta los de los anticatalanistas y además entre ellos a veces se llevan fatal, cada uno sale en su ratito, pero todos son malos y todos son peligrosos, ¿no? Entonces esta gente lo que hizo fue convocar dos horas antes. Yo como soy como soy, normalmente llego media hora o una hora antes a los sitios. ¿Por qué? Porque a veces la policía se pone a identificar a los chavales que están llegando, porque hay mucha gente que viene de los pueblos, llega en el metro, y entonces conforme bajan del metro la policía les identifica. No sé, me gusta ir, ver la luz que hay, ver qué pasa. Claro, claro. Me tomo un café. Preparar el terreno. Exactamente, me voy relajando y pues voy haciéndome la idea, ¿no? Y no ir con prisas. Y entonces, claro, una hora antes ya estaban ahí. Claro. Estaban esperando a que llegara la gente, estaba todo pensado. Entonces eran, entonces la manifestación no llegó a salir, se quedaron, toda la gente de la manifestación del 9 de octubre, de la acción cultural, se quedó pegada a la pared de la iglesia y no llegaron como ni a salir, porque claro, la policía hizo un cordón. Claro. A la policía todos les parecen iguales, o eso dicen ellos, o ellos están de parte de quien están, porque eso también se ve, ¿no? Como la policía, que es que casi les abraza, les hace así y los apartaba. Eso también se ve en las fotos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso me parece muy importante tomar imágenes de eso, porque se ve, ¿no? Es muy visible, pero además desde aquí hemos dado muchas noticias, ¿no? De cómo la policía ha ayudado, colaborado, dado premios, ¿no? A grupos de extrema derecha. De hecho, por ejemplo, ahora luego hablaremos de una noticia muy relevante sobre cómo el FBI ha estado colaborando con los Pro Boys para atacar a la izquierda. En Estados Unidos. Y en Estados Unidos, claro, Pro Boys aquí, poco a poco hay. Bueno, aquí también hay historias de cómo colaboran. Hombre, claro, 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 y en Grecia aquello fue una locura, también, ¿no? Es un tema global, es decir, de un tema de sinergias y de voto. La verdad es que en todos los países donde se ve que vota la policía, lamentablemente, tienen mucho voto en la extrema derecha. Entonces, pues bueno. Pues ha señalado también otra cosa interesante, Eva, que es el tema de cómo se camuflan en asociaciones que no existen, ¿no? Asociaciones Fantasma. Esto, por ejemplo, lo hemos visto mucho últimamente como una manera, ¿no? De intentar reflotar el neonazismo. Por ejemplo, yo que sé, presentándose como asociaciones de vecinos, asociaciones contra las vacunas, ¿no? Y luego además también les permite lo de que tú has dicho, ¿no? Lo de que es por España, por ejemplo. Pues una, te camuflas con una cosa que a lo mejor una vez espera quién eres y luego si te ilegalizan la organización o la asociación, te da igual porque tienes otra. ¿Vale? Eso, por ejemplo, en Alemania, os neonazis lo hacen mucho, ¿no? Allí que la ley es mucho más severa con el fascismo. Claro. Tienen un montón de organizaciones pequeñitas y van cambiándoles el nombre y ya está, ¿no? Aquí también, pues bueno, tienen aquí, de hecho, la manifestación estadantesca que vimos por la de Madrid, ¿no? Que fue por Chueca, esa creo que era de barrios seguros o de una cosa, ¿no? Que no te podías imaginar. Bueno, nosotros sí, pero que alguien que hubiera visto pues no se podía imaginar. Con el tema de la pandemia eso se disparó, ¿sabes? Con el rollo de los chalecos blancos, el tema conspiracionista, vamos, y las asociaciones vecinales como la de San Blas Canilleja, luego tenían nada más, luego tenían conexiones con España, 2000 y cosas así, o sea, redes que se extienden por todo el estado, que dices, madre mía. La cosa es que el día, el día ese de la manifestación de la tarde, las fotos que han trascendido de lo que sucedió, que hicisteis, vamos, son de, o sea, hacía tiempo que no veía tanto odio en la cara de la gente. Y mira que yo, yo ese día no fui a esa manifestación porque tenía un gripazo que te cagas que estaba en cama con fiebre. Es verdad, yo vi a todas, todos los años. Y ese día estaba con fiebre y dije, bueno, me quedo en casa y hasta acabo a mis compañeros y luego vi lo que había pasado y yo, madre mía, y ahí estaban, bueno, toda la gente, aquí nos conocemos todos. Y fue horrible, los vídeos, las fotos. Yo creo que ahí lo que sucedió es que confluyeron en esa manifestación, en esa, diferentes tipos de grupos fascistas. Porque estaban los fachas estos de Yomur, los del fútbol de Gandía, las Rusafitos, que no se llama así. Son los, los, bueno, de unos hinchas de Gandía que se ve que son bastante chungos. Estaban los de España 2000, estaban los, estos que están por el tema anticatalanista y de la lengua, los Rappenat y todo eso, ¿no? Entonces, sería confluyó como muchos grupos. Y esto no es normal porque normalmente entre ellos no se suelen llevar muy bien. Entonces, sí, ahí confluyó, había, y sobre todo, no sé cuándo se apuntan, porque, por ejemplo, los grupos estos que estamos diciendo como de valencianistas, anticatalanistas y tal, son muy de señoras histéricas. Señores así, con la camisa, así, de estos que, recios, ¿no? Y así, fondones. Y luego, los yomus son como chavales hiper jóvenes, tatuados, bastante descelerados. Entonces, de repente, se juntan ahí con este tipo de gente, ¿no? Pero, en cambio, meses después, o año, bueno, poco después, hubo otra manifestación en el barrio de Benny Maclec. Hostia, ahí sí que estuve, Que esa era... Ahí estuvimos los dos. Estuvimos los dos, es verdad. Sí, sí. Eso eran nazis, nazis, España 2000. Con antorchas y todo. Con antorchas, y ahí sí que se vio que era un tipo de fascistas muy, muy definidos, ¿no? Y, por suerte, el barrio respondió, la gente, o sea, con las cacerolas y tal, ¿no? Sí. Eso era por... Coincidía también con un día, no sé si de la Constitución, me acuerdo. El de la hispanidad. La hispanidad, eso, eso, era el día de algo, el 12 de la hispanidad. Era la hispanidad. Era la hispanidad, correctísimo, vale, no me acuerdo del día, sí, sí. Son más, eran pocos, o sea, no son mucha gente, son pocos y yo creo que son siempre los mismos, o sea, ellos tienen... Pero están siempre, ¿no? Llevan desde los 70, o sea... Sí, y ahí el operativo policial ahí sí que fue exagerado, pero además, para todos, ¿eh? O sea, recuerdo que acordonaron la calle y no pararon de identificarnos a nosotros y a los otros los tenían como súper apartados, o sea, fue como muy absurdo, y en verdad eran cuatro gatos, pero fue muy... porque yo creo que el ayuntamiento o delegación de gobierno lo que se encuentra, creo yo, estoy haciendo de abogada al diablo, es en la tesitura entre garantizar el derecho de manifestación y la seguridad de la gente del barrio, ¿no? Y si entonces dices, bueno, pues no podemos no permitir que esta gente se manifieste porque todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pues vamos a hacerles un cordón para que no peguen a nadie ni nadie le pegue a ellos, ¿no? O algo así, supongo. Bueno, sobre todo que ellos peguen a alguien, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Quizás sería un poco interesante, ¿no? Empezar un poco por el principio porque a lo mejor nos hemos adelantado mucho con toda esta temática porque quizás esté interesante darle un vistazo, ¿no? Al antifascismo en general, ¿vale? Que pocas veces hemos hablado, ¿no? Un poco de cómo es el antifascismo, ¿no? ¿Alguien del chat sabría decirme cuál fue el primer movimiento antifascista considerado? Si no, luego... Eso es lo que publicamos en nuestra web, ¿no? Hombre, sí, en nuestra web hay cosas publicadas. Hay cosas publicadas, ¿verdad? Hay cosas publicadas. No entiendo la pregunta. ¿Quién fue el primer antifascista? ¿Quién fue el primer movimiento denominado antifascista? ¿Pero dices en Europa? O sea, en el mundo. Ah, vale, vale. Hombre, yo creo que el primero fue en Europa, sí, por razones... Por razones obvias, ¿no? Pues no sé, los... son artistas en el 30 y algo, ¿no? No, bueno, o sea, los artistas eran antifascistas, ¿no? Pero no eran el primer movimiento antifascista, ¿no? plenamente considerado. ¿Vale? Los luditas, no sé. Los luditas. Luditas. Hay malditas máquinas fascistas. Malditas máquinas fascistas. Claro. Pues bueno. ponernos para atrás. El primer movimiento, ¿vale? Plenamente... Has acertado un poco en la fecha, porque más o menos está claro que iba por ahí, ¿no? Eran los Arditi del Pópolo, ¿vale? En pleno auge del fascismo italiano. Pues bueno, digamos que Mussolini, ¿no? Y el fascismo italiano se sirvió mucho de los Arditi, ¿vale? Los Arditi fueron unas tropas de élite italianas, además, con una cosa, como veremos, muy fascista, porque eran, pues, un exceso de la adoración a la muerte, ¿no? Las cosas más masculinas, Viriles. De hecho, los Arditi, por ejemplo, salían combatir con cuchillos y bombas. Así muy loco, ¿vale? Y también tenían una esperanza de vida relativamente baja y por ello, pues bueno, eran considerados tropas de élite, gente muy arrojada, muy valiente, etcétera, etcétera. Claro, esta gente no, una vez se acabó la guerra y las promesas de Italia fueron incumplidas, ¿no? Porque esto también fue un germen del fascismo. Mussolini pues aprovechó ese descontento, además señalando a la izquierda, ¿no? Y los Arditi y también tropas que combatieron en la guerra, pues fueron una base bastante relevante de... de... de esto, del fascismo, ¿vale? Entonces, uno de estos, uno de estos movimientos en contraposición ¿vale? Sí, es que a ver, estás comentando, es percuto, lo del primer movimiento alemán, ¿vale? No hablamos de quién se llamó antifascista por primera vez, sino cuál es la primera organización que se considera la primera organización plenamente antifascista, ¿vale? Yo creo que ahí está la diferencia, ¿vale? Entonces, es verdad que es un tema que no está históricamente muy claro porque todas aparecieron un poco a la vez y tal, pero yo creo que son los Arditi porque además Arditi aparecieron en 1919, Arditi y el Popolo. Claro, es lo más antiguo que hay. Los alemanes son los que se llamaron a sí mismos antifascistas y adoptaron la bandera bicolor y todo este rollo y son los símbolos que hemos terminado heredando casi toda, casi toda Europa. Pero antes de eso estaban los Arditi que básicamente hacían lo mismo, solo que no se llamaban antifascistas como tal, se llamaban Arditi y ya está. Y de hecho, su símbolo es las fases del fascismo, ¿sabéis, no? El símbolo es los troncos con el hacha, ¿vale? Y un hacha cortándolos. O sea, claramente, o sea, era una organización en oposición al partido nacional fascista. Y a partir de ahí, evidentemente, van surgiendo, ¿no? Pero claro, es que muchas veces adjudicar cuál es el primero en hacer algo es muy complicado. Por ejemplo, hay historiadores que dicen que los primeros elementos del fascismo nacen en Francia. Entonces, claro, históricamente el consenso es que el fascismo nace en Italia. Pero bueno, es una curiosidad sin más. Sí, efectivamente. Entonces, esta organización, la verdad es que, bueno, se estuvo usando las camisas negras, estuvo, participaba principalmente por marxistas, socialistas, republicanos, hasta allá que finalmente, pues, Musulín no tomó el poder y ya era imposible. Aunque aún así, pelearon y pelearon de manera muy violenta para intentar defenderse porque las camisas negras, como sabéis, pues bueno, iban pegando palizas, conquistando por la violencia ciudades, que es una cosa muy loca cuando ves la historia de Italia. Y bueno, digamos que esto fue un poco un germen y a partir de ahí, aunque Osardit y el Pópolo fueron disueltos, bueno, creo que pasaron una clandestinidad, ¿no? Luego ya tenemos distintos movimientos en Alemania, en todos estos sitios, ¿no? En la siguiente guerra, por supuesto, tenemos a los partisanos, ¿no? Que es, pues bueno, una cosa más conocida. Y después de esto, claro, el antifascismo tiene un problema que no tiene una corriente teórica, ¿no? Que lo nutre, ¿no? Digamos, no tienes a grandes pensadores antifascistas como tal y una corriente de pensamiento, sino que generalmente son de otros movimientos que además son antifascistas, ¿no? Entonces es un poco complicado seguirle la pista. Porque claro, tenemos que tras la derrota del fascismo, estos grupos antifascistas, muchos, con muchos nombres y en distintos países siguieron actuando, pues bueno, cazando nazis, intentando que se hiciera justicia. Me gusta el concepto de cazar nazis. Cazar nazis, sí, sí, había grupos que se dedicaban a cazar nazis, ¿no? A intentar buscar a esta gente que muchos acabaron muy bien colocados, ¿no? Y bueno, tras eso, básicamente, el movimiento pasó un poco a la clandestinidad, ¿no? Con la derrota del fascismo, al menos públicamente, y además, que es verdad que el fascismo tuvo una época de abandono, Fue el gran derrotado de la Segunda Guerra Mundial, entonces digamos que esa urgencia se bajó, se fue un poco abajo. Y luego, tenemos ya una siguiente etapa, a partir de los 70-80, donde los neonazis vuelven a aparecer, ¿no? Con más fuerza, estuvieron muchos años organizándose en sitios más ocultos, ¿vale? y finalmente, pues bueno, empiezan a aparecer pues lo que conocemos, El neonazi moderno y todas estas cosas y también apareció en reacción un movimiento, pues bueno, antifascista que empezó a organizarse, eso sí, de manera no jerárquica y totalmente descentralizada, ¿no? Porque ha sido una característica del movimiento antifascista, es decir, la anarquía, ¿no? Un poco de desorganización y estar en muchos movimientos y ser muy autogestionado. ¿Y esto para qué nos vale? Esto nos vale ya para traernos a la España a la transición, ¿no? De la nada modélica transición y los años 80 y 90 en España y ¿qué pasó, no? Con el tema del fascismo aquí. Porque, claro, mucha gente a lo mejor no sabe lo increíble realmente peligroso que fue aquella época. Porque, por ejemplo, nosotros, ¿no? Adrián y yo hacemos un poco esta pedagogía contra la extrema derecha, ¿no? Una pedagogía que también puede ser tildada antifascista, por supuesto. Y claro, cuando a lo mejor se lo dijimos que al principio nuestros familiares, pues claro, dijeron, a ver qué vais a hacer, a ver qué os puede pasar, ¿no? A ver si un día os van a dar una paliza o van a ponernos una bomba y tal, que podría pasar, o sea, no es una cosa que descartemos, pero ¿por qué viene este recuerdo? Pues porque de gente más mayor saben lo que pasaba aquí en Valencia cuando tú tenías, te metías con cierta gente, ¿no? Y aquí es un poco ya donde creo que podemos hablar un poco de esta experiencia, ¿no, Adrián y Eva? Claro. ¿Qué pasó aquí un poco en los 80 o 90, ¿no? A toda esta gente, a todos estos antifascistas, tú, Eva, estabas muy metida, ¿no? En grupos de este tipo y recuerdo que también por lo que ha contado Miquel Ramos, ¿no? Que es un buen amigo tuyo, de hecho, que habla como siempre con mucho cariño de ti, todo lo que pasó, ¿no? En aquella época lo complicado que era este movimiento de resistencia. Bueno, yo estuve en esta época que tú hablas, en los 90, muy vinculada a los centros sociales, a las casas ocupadas, sobre todo al Casal Popular y, bueno, antes también al movimiento autónomo, movimiento libertario y... Vuelve con el perro de pasillo. La hidra. Y... Y, bueno, a ver, que me he perdido. Sí. Bueno, pues era una época, veníamos de la transición, la transición ya había quedado atrás, como tú decías, una transición que no había sido modélica para nada, una transición donde había habido mucha violencia, violencia hacia la clase trabajadora, aquí, pues, había muerto gente en el mercado de abastos, en manifestaciones y habían habido movilizaciones muy, muy potentes, ¿no? Y... Y después todas las movilizaciones habían sido tapadas también con todos esos años tan duros de la heroína, etcétera, ¿no? Entonces, estamos una... Bueno, pues una generación, somos una generación de gente joven que queremos dejar a un lado lo que eran los partidos tradicionales, que no nos queríamos tampoco ese... ese... ese cuento, ese discurso de esa transición modélica y nosotros empezamos a militar en ese tipo de grupos más autónomos, ¿no? Y había mucha, mucha violencia con los nazis, ¿no? Eran enfrentamientos directos de... ya te digo, de mucha violencia, de muchos golpes y de mucha batallita campal. Bueno, y pues me acuerdo perfectamente de la asamblea antifa, donde estaba, pues, por ejemplo, Guillén Agullón, ¿no? Que era un compañero de aquella época y de más gente que murió después, ¿no? También, pues, como Davide y otra gente. Y... bueno, y esa gente, esos fascistas de entonces siguen siendo los mismos, ¿no? Por ejemplo, por lo que decíamos de la conveniencia entre la policía y los grupos fascistas, en el desalojo del Casal Popular estaba el Cojo, que es José y Roberto Navarro, director... Aquí hablamos alguna vez de él, de él hablamos como un histórico del fascismo valenciano, ¿sabes? Es decir, ese... Bueno, pues, este señor estaba dirigiendo las operaciones policiales del desalojo del Casal Popular, ¿no? Y hay fotos, además, que se le ve como estaba haciendo eso, ¿no? Muy fuerte. Entonces, eso está clarísimo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, aquí lo hemos comentado más de una vez, pero él se movía mucho, bueno, no sé si lo sigue haciendo, pero en aquella época, aparte de escribir en periódicos y, bueno, tenía cierta influencia política y social, poca, pero la tenía y demasiada, en mi opinión, se movía mucho en la noche, en el mundo de la noche, él tenía, bueno, eso sí que lo sigue teniendo, una empresa de seguridad, la Levantina de Seguridad, que además el Partido Socialista de la época le condecoró por los servicios prestados en materia de seguridad. Y ese señor sigue siendo el dueño de Levantina de Seguridad, sigue, y esa parte es el portavoz de la asociación de cruz de alterne, por ejemplo, sí, 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 y... de cruz de prostitución, o sea, de los prosenetas, es el portavoz de los prosenetas. Exactamente, que de hecho hay una parte de la extrema derecha, la más nacional católica, que lo tiene así por ese tema un poco apartado, pero su influencia durante la transición en ese sentido estaba clara, y bueno, ha recibido denuncias y señalamientos por utilizar en su día su empresa, sus seguratas, para atacar a antifascistas, para atacar a activistas, ha sido denunciado por ello, no sé si las denuncias llegaron a algo, por lo tanto podría hablar de presuntas reacciones, pero vamos, la colaboración que tenía con la policía y la policía local de Valencia, la policía nacional, vamos, es absoluta, y ahí hay fotos que lo atestiguan claramente. O sea, es que el antifascismo llega hasta hoy en día, o sea, Mónica Oltra, la denuncia con la Mónica Oltra, es de José Luis Roberto Navarro, junto con el empresario de los hospitales privados, que es hermano de un juez, y José Luis Roberto Navarro, el cojo, presidente de Levantina de Seguridad y portavoz y presidente de los clubes de Alterne, puso en su tuit, nos vamos a follar, me he follado a Mónica Oltra y sin tocarla. Es decir, si son capaces de cargarse a una vicepresidenta de la comunidad valenciana, ¿qué no van a hacer comiendo un hijo como nosotros? Es decir, son gente muy peligrosa y se la ha visto cuando está con el señor de la Rosa, que es el dueño de hospitales y el hermano de otro juez, que es así, y se juntan y denuncian a Mónica Oltra porque es una mujer que les ha puesto su negocio de los hospitales privados y su negocio de los centros de menores privados con dinero público, se lo ha puesto en tela de juicio. Y entonces, pues mira, se la han cagado, le han arruinado la vida. Totalmente y encima le acaban de prorrogar las investigaciones para que no pudiera volver a presentarse. Exactamente. Yo me temo que estamos ante la típica operación que, pues bueno, ya cuando pasen las elecciones, ya, pues bueno, saldrá sobreseído, saldrá que no es culpable pero ya te han fastidiado y es que además a mí me sorprende que a la gente le da igual. ¿Sabes? Es un tema de le explicas a la gente oye, esta operación que hubo contra esta persona para cargarse la que no pudo presentarse y tal, no sé qué y te dicen sí, sí. Y ya está. Ya ves que la gente le da igual si la gente, es que es el discurso de lo que está haciendo el PP aquí en Valencia. aquí hemos tenido veintipico años de un PP un PP absolutamente corrupto que robaban dinero a capazos y ahora aprovechan este tipo de cosas para que la población, la ciudadanía piense, no, es que todos son corruptos, es que todos roban. No, no, o sea, no es lo mismo. Lo que no pueden hacer es pervertir de esta manera la justicia, ¿no? Claro. Claro, pero es que, bueno, esto es como todo, quiero decir, al final, salvo excepciones, la justicia a finales de quién es y igual que, bueno, todo el aparato del Estado heredado del franquismo, pues ahí se quedó y eso ha tenido muchas consecuencias. La transición, uno de los problemas que tuvo es precisamente eso, La connivencia de el búnker, el aparato del Estado no purgado del franquismo y los grupos de neonazis, de fascistas y demás que tenían mangancha. Bueno, de hecho, los GAL se nutrieron de grupos de extrema derecha como el batallón vasco-español que son los que se cargaron a Yolanda. Claro. Y no solo eso, mira, acuérdate, el Cuevas, el asesino de Guillem Magulló, estuvo muy poco tiempo en prisión. Después de estar muy poco tiempo en prisión, es Operación Panzer donde se detiene a un montón de neonazis que tenían hasta lanzagranadas, o sea, todo tipo de armas. Y esa gente no pasó por la cárcel. Imagínate que te pillaran a ti con un arsenal de armas con lanzagranadas y teniendo un grupo organizado que está organizado para utilizarlas. y no pasa nada. Y no pasa nada. Sí. Efectivamente. También ha pasado con la impuridad. Claro. Absoluta. Exactamente. Y de hecho, bueno, la operación para hacer tiene unos años, pero hace poquito el francotirador este que quería asesinar a Pedro Sánchez, que tenía en su casa, no sé, o sea, rifles, ametrallador, no sé lo que tenía en casa, pero tenía un montón de cosas que además te vas incluso a un artículo de OKAY diario muy poco sospechoso de ser antifascista y ese artículo ya te dice toda la escena que tenía y dices que es que no ni OKAY diario te está mintiendo aquí. O sea, es que es claramente este señor tenía un arsenal y claramente quería atentar contra el presidente del gobierno y no le ha pasado nada o le ha pasado muy poco. Claro, pero en este país nunca, nunca, ni tan siquiera los gobiernos más de izquierdas o los políticos más de izquierdas se han planteado en que existe una extrema derecha fascista organizada que puede atentar contra las personas y que son un verdadero problema y un verdadero riesgo para la democracia. Ellos cuando hablan de grupos organizados siempre se ponen en que si los ocupas, que si los de los vascos o los independentistas o los no sé qué. Eso, por ejemplo, en Estados Unidos ya se empieza y el otro día habían también datos sobre Alemania o algo así, o sea, el verdadero problema viene por la extrema derecha. Efectivamente, bueno, aquí lo hemos comentado muchísimo, el tema de cómo la primera causa de terrorismo en lo que es el bloque occidental y también parte de América Latina es el terrorismo de extrema derecha y que es la primera causa. De hecho, por ejemplo, deberá pensar una información de que cada día cinco personas en Alemania sufren un ataque de extrema derecha. De hecho, los ataques han aumentado en violencia, se ha duplicado la violencia LGTB fóbica, se ha triplicado la racista y se ha cuadruplicado la antisemita. ¿Vale? Claro. Es decir, y todo esto también está permitiéndose, pues bueno, gracias a que unos discursos de odio ahora mismo han encontrado formaciones de ámbito estatal que los están promoviendo, porque está ocurriendo en todo occidente con la llegada de nuevos movimientos de extrema derecha que están revitalizando todo esto. Y esto también nos sirvió un poco para hacer de guía con lo que estábamos comentando, porque efectivamente la época que tú comentas, Eva, y la que hemos hablado un poco, con la enorme violencia que hubo en los años 90, también sirvió para que el antifascismo se reactivase. Pero, tras eso, vino un poco el declive otra vez. ¿Vale? Tras esos años 90, el auge de la socialdemocracia, el fin de la URSS, distintos campos, que parecía ya que esto estaba un poco ganado o que no había oportunidad de ganar. Entonces, entre esas dos facciones, entre esos dos momentos, digamos, el antifascismo volvía a pasar una época de clandestinidad. Además, también en aquel momento la extrema derecha estaba, digamos, que también de tipo marginal. Entonces, entre un poco una mezcla de todo, pasamos a esto. Y ahora ya nos ponemos en el presente, ¿no? Porque yo creo que también podemos hablar de cuál debería ser el papel del antifascismo y si esto, ¿no? Si existe un movimiento antifascista propiamente dicho, autónomo y capaz, ¿cómo debería serlo? ¿No? Porque también podemos imaginar que es lo que está fallando y tal, ¿no? Porque es verdad que la llegada de discursos de extrema derecha ha conseguido revitalizar a las organizaciones antifascistas, ¿vale? Por ejemplo, en Estados Unidos ha pasado que en reacción a todo este trumpismo, ¿no? Pues bueno, los movimientos antifascistas de allí se han revitalizado además también utilizando y además absorbiendo, mejor dicho, agente del Black Lives Matter que dice, bueno, ya está bien que los policías estadounidenses acaben asesinando a gente negra o aplicando una tremenda violencia porque sí. En Italia, pese a que ganó Meloni, tuvimos el movimiento de las sardinas, ¿no? Que era un poco algo inédito, ¿no? Porque digamos que un movimiento muy juvenil, muy numeroso, que consiguió medio organizarse en bastantes sitios contra el discurso de Salvini. Aquí en España, ¿cómo lo veis? ¿No? A ver, yo creo que aquí lo que ha sucedido es que las diferentes, ya hemos leído, olas o picos, ¿no? Del movimiento antifascista y en general de los movimientos sociales tienen que ver también con leyes que criminalizan a esos movimientos. Entonces, hay unos movimientos más o menos potentes, asamblearios, centros sociales, ocupaciones, lo que sea. Entonces, hay un recrudezco crecimiento de las leyes, con lo cual, la gente se ve sometida a una presión represiva, a afrontar multas, a afrontar procesos penales y procesos legales que principalmente son desmovilizadores, ¿no? Y la última, pues la última ley cada vez es más difícil y más punible la resistencia, el asamblearismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entonces, eso va dificultando que, pues bueno, que se hagan este tipo de cosas y yo creo que en estos momentos sí que hay bastantes grupos antifascistas, creo que sí que hay un movimiento antifascista de base potente en barrios y, pero por otra parte también creo que hay un, como una, un resurgir del fascismo más rancio por parte de Vox y de gente joven, ¿no? Que simplemente por, sin mucho cerebro, ¿no? Simplemente por ser protestón, por ser diferente a sus padres o por llevar la contraria a sus profesores, ¿no? Se está acercando a planteamientos muy, muy, muy fachas, ¿no? Que tienen que ver con la xenofobia, con el racismo, con el odio, etcétera, ¿no? Y esto es peligroso, ¿no? Y luego veo también que hay unas clases privilegiadas, ¿no? Pues mira todo lo que está pasando con el tema de los cazadores, el tema del machismo, etcétera, y gente que tiene mucho miedo a perder ciertos privilegios, ¿no? Los toros, etcétera, etcétera, que pueden ir muy vinculados al tema este más facha, ¿no? No sé, yo creo que no, no sé, que no hemos conseguido mucho en todos estos años y espero que esta gente que está ahora con estos nuevos movimientos antifas consiga, consiga más cosas, ¿no? A lo mejor no es tanto una cuestión de enfrentamiento y de acción directa como nos planteábamos nosotros, sino a lo mejor de maneras más creativas o más divertidas, no lo sé, no lo sé, pero tenemos antifascismo para el rato. Tú, Adrián, ¿qué opinas? Porque además ha tocado también un poco el tema de la radicalización juvenil, que es un poco un tema del que tú sabes porque Adrián es psicólogo especializado en niños. Maravilloso. Aquí, ¿sabes qué pasa? Lo que yo estoy viendo mucho trabajando con adolescentes de barrio, o sea, trabajo con chavales que su padre es igual a la fin de mes mañana. Hay una conjugación muy extraña entre cierto sentimiento antisistema, ¿vale? Que si acá 12, 13, puta policía, no sé qué, manquita el porro, o sea, ese rollete combinado con valores muy reaccionarios. De arriba a España, no sé qué, mira, por ejemplo, ayer, el taller y hoy, hemos debatido un poco de, bueno, sabéis, yo hablo abiertamente de política, no hay ningún problema con respeto y de hecho, promovo abiertamente debatir de lo que sea. Entonces, me van diciendo, hay tus opinas de esto, vamos a debatir sobre este tema. Ahora está mucho con el tema de desocupa, claro, desocupa, está hablando un poco de hecho. He visto un TikTok, todos los debates empiezan por, he visto un TikTok, ¿vale? He visto en no sé dónde, he visto en Instagram, pero sobre todo en Tinto. Es que lo desocupa porque claro, si te ocupan la casa, pues habrá que sacarles a hostias. Y yo, yo pues yo, le sale un poco de eso, voy a decir, desocupa, son personas, eso, lo lleva una empresa con empresas paralelas, etcétera, 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 y tienen, juegan parte de una red neonazi, son de ideología nazi, son abiertamente nazis, uno de los de desocupa, tiene a Rudolf Hess, además está moviendo la Segunda Guerra Mundial, en clase de historia, o sea que viene de puta madre, tiene a Rudolf Hess tatuado, tal, y claro, ellos son muy anti-nazis en realidad, o sea, le das como asco, y tenemos un grupo, ahora mismo, étnicamente muy diverso, tenemos un Brasil y un chino, ¿vale? Y claro, les hizo un catacroque en la cabeza, bueno, pero seguro que hay gente que hace esas cosas que no son nazis, si yo te reto a que me encuentres un grupo de desalojo que no sea la extrema derecha, te reto, y claro, como tienen esos dos valores contrapuestos, esa supuesta rebeldía antisistema con valores ultraconservadores, les raya la cabeza, porque es que nunca san una cosa con la otra, y la extrema derecha moderna ha conseguido unir esos dos mundos, y claro, así están conquistando a las nuevas generaciones, o aparte de las nuevas generaciones, por supuesto, tenemos a los típicos chavales que son como su abuelo en pequeñito, con la banderita de España, eso está, pero no es la mayoría, la mayoría son, por lo menos lo que yo veo, es mi experiencia, chavales, pues eso, que reniegan de la autoridad, y para renegar de la autoridad, en lugar de apoyarse del antifascismo o de la izquierda, se apoyan en valores reaccionarios, y yo estoy alucinando, en colores, porque claro, es un discurso muy fácil de desmontar, esa gente se apoya en todo lo que tú quieres destruir, pero mira. Ya, pero tú no sabes que la presión de los medios, y por ejemplo, alguien decía, ¿qué fuentes más fiables TikTok? Pues es que es lo que he escuchado los chavales, los chavales están en TikTok, y a lo mejor, y ahí se están alimentando un montón de bots y un montón de fascismo que viene de empresas que son muy poderosas y que es muy difícil contrarrestar o darle voz a lo contrario dentro de movimientos que son asamblearios, que son procesos mucho más lentos, que tienen mucho más que ver con lo vivencial, etcétera, etcétera. No sé, yo creo que esta gente encontrará su manera y su modo y lo harán en algún momento cuando se den cuenta que todo esto es una mentira, Igual necesitamos, que se vaya a hacer una barbaridad, pero igual necesitamos que la derecha de verdad, esa derecha derechona, llegue al poder para que la gente se rebote y lo que me todo, ¿no? Sí, a mí la verdad es que, bueno, ese es el límite extremo, ¿no? Pues bueno, dejamos que gobiernen y como son unos inútiles, pues es posible que al final la gente se acabechando como les pasa a un montón de países, ¿no? ¿Qué tal? Pero claro, a mí la verdad es que sí que me da un poco de miedo esta inacción o esta, tampoco hay inacción, ¿no? Sino menor acción, al menos por varios factores. Una, a la izquierda le ha dado mucho miedo a las redes sociales, mucho miedo, ¿vale? Es decir, aquí estaban los youtubers de extrema derecha dando a Tabarra en todas las redes sociales y nosotros estamos obsesionados con los periódicos. Cambia el formato de una vez, ¿no? Entonces es una cosa en la que llegamos tarde. Hay varios factores, sí, ¿no? Está el factor económico, es decir, si tienes un factor económico y gente financiándote o apoyándote o compartiendo tu contenido o dándote una manera de vivir, pues es mucho más complicado. Pero claro, a mí me sorprende lo poco que le importa ese tema de los partidos políticos. Es decir... Ya, pero si hablamos de una forma de mi experiencia, va más allá de los partidos políticos, Juanfran, o sea, yo provengo del mundo libertario asambleario, entonces es que es muy diferente, ya te digo, son procesos muy complicados y muy lentos, ¿no? El juntarte con la gente de tu barrio, conocerte, crear un clima de confianza, comerte una asamblea de una hora, de dos horas, es algo que tiene también que ver mucho con lo relacional, con hacer cosas juntos, o sea, un centro social, una casa ocupada, es una cuestión política, pero también es una cuestión relacional, ¿no? Y eso hace grupo y también se crece políticamente cuando estás, yo qué sé, pues arreglando la fontanería, haciendo turnos de barra, etcétera, 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 muchas de las cosas que pasan en los centros sociales. En cambio, esta gente joven está en su casa con la pantalla, ¿no? Entonces, la pantalla, quien tiene dinero para alimentar la pantalla, y quien tiene dinero para estar metiendo contenidos, porque además los contenidos van así, chuchu, 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 son muchos, quien tiene ese dinero y esos medios para llenar esa campaña son los grandes oligopolios, las grandes empresas donde hay muchísimo dinero y que son fascistas porque responden a los intereses económicos del capital y es así y es muy difícil contrarrestar eso. Efectivamente, aunque, te doy toda razón en lo que has dicho, Eva, es decir, compro la teoría compro la realidad de los movimientos asamblearios, compro la realidad de que es un tema económico, pero aunque compro eso, porque creo que además es la realidad, no hay que comprarlo, es algo real, el tema es que ese discurso también lo he oído demasiadas veces, es decir, tenemos la realidad, pues ahora tenemos que hacer algo con ella, es decir, la realidad es que bueno, el liberalismo y el yo personal, cierto individualismo, es ahora mucho más fuerte que hace 30 años, donde todo era mucho más colectivo, ha habido un proceso de destrucción por parte de arriba, de hecho ni siquiera digo la derecha, porque por ejemplo un gran destructor de los movimientos vecinales ha sido el Partido Socialista, que tienen un gran interés en acabar con las organizaciones de vecinos, que antes eran muy populares en los barrios, vale, y encima la vida moderna hace que todos los procesos sean muy complicados, tú y yo estamos bastante metidos en temas sociales y vemos como a las asambleas, yo, la mayoría de las asambleas a las que voy lamentablemente están muy vacías y la gente tiene muy poca paciencia, vale, yo he vivido procesos donde yo sabía que la gente no iba a tener paciencia y donde ciertas cosas no iban a llegar nunca, vale, o sea, donde ciertas cosas me van a llegar rápido y la gente se iba a aburrir y se vaya a su casa y efectivamente así pasó, yo que soy muy político aguanto, pero otra gente que no es tan política te dice, pues adiós, porque yo quiero hacer cosas y quiero hacer cambiar cosas ya, y después esto no va así, ¿no? Entonces, sabiendo esa realidad, vale, yo creo que trabajo más con el tema redes, yo creo que ha habido una falta de actuación, ¿eh? por parte de la izquierda, por muchas cosas, pero, fíjate, y esto tiene mucha culpa a los partidos políticos, izquierda unida, podemos, más Madrid, todos, vale, porque han tenido poder económico, que es una cosa que la izquierda no suele tener, porque han estado en gobiernos y ministerios, que es una cosa que la izquierda alternativa no suele tocar, vale, y desde ahí prácticamente no han sido capaces ni siquiera de conseguir mover o lanzar medios o ayudar a medios o patrocinar medios o lo que sea capaces de hacer un poco de contraofensiva, vale, ni siquiera desde ahí, entonces, dices, si en ese momento no lo has conseguido, vale, yo por ejemplo, por eso me gusta bastante la idea de Canal Red, que aunque está claro de dónde viene y tal, o bueno, por lo menos es una piedra, es un primer paso para hacer algo, porque es que, claro, aquí hay mucha queja con que los medios de comunicación son de derechas y es una realidad, pero la hayamos sufriendo toda la vida, entonces, en algún momento habrá que pensar que bueno, lo que decía Gramsci, esto lo he hecho de izquierda siempre, intentar meterse en la cultura y en la comunicación y cambiar las cosas, ¿no? Pues yo creo que eso hará un poco de hacer un poco lo mismo. Es como el salto, la directa... Claro, claro, esos son buenos experimentos, el problema es que les corta que sean de papel, es porque el papel llega a quien llega, nosotros tenemos ese problema histórico, ¿vale? Es decir, por ejemplo, la extrema derecha, si te fijas, aquí hay muchos youtubers de extrema derecha y la diferencia con ellos es que ellos solo hacen vídeos, ellos el papel no lo tocan, claro, ¿por qué funciona TikTok? Que es contenido rápido, contenido... Y yo creo también que además del tema económico, que es muy relevante, o sea, no voy a negar, también está el tema conceptual e intelectual, ¿vale? Es decir, nos empecinamos mucho en las viejas fórmulas que han demostrado que ya no funcionan, porque parte no funcionan ya, y en cambio tampoco hay un movimiento intelectual, tampoco hay una organización para decir, oye, ¿cómo solucionamos esto? Más bien, hay un montón de gente trabajando de manera aislada y si a alguien algo le funciona, pues el resto lo copia, ¿vale? Por ejemplo, la extrema derecha lo que está haciendo ahora es hacer una red internacional brutal, enorme, es verdad que muy bien financiada, y cada vez que algo le funciona a otro, enseguida se lo llevan a otros sitios, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, este canal, este canal de El Descubierto, yo lo comento más una vez, ¿no? Es una respuesta cultural a todo eso, es decir, bueno, vamos a salir también otros en vídeo y a poner nuestra pequeño granito de arena, muy pequeño, muy pequeño, pero que confiamos en que más gente se vaya animando, ¿no? Es lo que dice un poco Mic Mic, que van saliendo cada vez más canales de Twitch y podcast, yo me alegro mucho porque van saliendo más, pero vamos, yo creo que todo este trabajo intelectual y de orgánico y de financiación y de lo que partidos se metan más un poco en lo comunicativo, no ya solamente la lucha partidista, no se ha hecho y hace una asignatura pendiente donde nos han dado cerita, ¿sabes? No sé si me ha quedado muy largo lo que he dicho, el rollo de este yo no tengo no tengo la solución, está claro que hay que hacer un giro en algún sitio, pero ahí ando dándole vueltas. Sí, a ver, se hará, yo creo que lo he comentado varias veces, las luchas políticas y sociales y económicas y en general los cambios sociales, sobre todo los grandes, son muy cíclicos, es decir, hay un momento en el que uno va por delante y que otros aprenden a oponerse y terminan aprendiendo cómo contrarrestarlo. No sé si ese ciclo acaba en algún momento, pero bueno, al final los movimientos antifascistas, los movimientos sociales se terminan adaptando a la realidad o mueren y ya está. Y si tenemos que estar, como tú dices, un tiempo con las fuerzas reaccionarias ganando o tomando la delantera, pues igual es lo que toca, ¿no? Pues durante la época de los años 30 ya se dividió y hasta que superamos eso pasó una guerra mundial. Ojalá no tengamos que llegar a eso. Pero hay movimientos sociales en estos momentos muy potentes, hay movimientos ecologistas súper potentes. Aquí en Valencia, por ejemplo, está la gente de la Comisión Sulta Por, hay movimientos ciudadanos muy potentes en muchas partes. Claro, quizá lo que hace falta es a lo mejor visibilizarlo más o es que yo la varita mágica tampoco la tengo. Pero sí que es verdad que yo creo que el punto en el que fallamos no es tanto la organización y la acción política que yo creo que además que son muy creativos van saliendo cosas nuevas. Ahí tenemos los de Futuro Vegetal tirando cubos de pintura a cosas y llamando la atención que dices oye, pues mira, genial. Es decir, se van descubriendo cosas nuevas y se van probando cosas nuevas pero quizá hace falta el punto de la comunicación, el punto de la visibilidad de poder llegar a lo que tú dices al tema de la pantalla. Una vez aprendamos eso o sepamos cómo contrarrestar eso yo creo que hay una muy buena parte del camino que lo tendremos se ha allanado y sobre todo llegará un momento que tú le has comentado antes Eva que es que el discurso reaccionario que ahora está ganando enteros la gente se cansará de él. O sea, es que la gente llegará un momento que no lo comprará que se dará cuenta de que es mentira. Claro, cuando algo es nuevo relativamente nuevo ya sabemos que el viejo farcismo es igual que siempre pero algo que te regalan en un envoltorio nuevo una y otra vez y tú lo compras porque el envoltorio es bonito cuando la gente empieza a desenvolverlo y a ver que es la misma mierda de siempre y que no se le soluciona la vida evidentemente llegará nuestro momento o todo ese trabajo que hemos ido haciendo empezará a dar sus frutos. Esto siempre pues eso unido a todo lo nuevo que vayamos trabajando todo lo nuevo que vayamos descubriendo y todo lo que lo que vayamos inventando que al final es que es lo que hemos tenido que hacer históricamente buscar formas de organización alternativas buscar herramientas para llegar a la gente de la calle pues en su momento era pues imprimiendo panfletos repartiéndolos ocupando una casa montando actividades para el barrio etcétera y hoy en día pues evidentemente eso hay que seguir haciendo haciéndolo pero contamos con nuevas tecnologías con nuevas herramientas bueno lo que se ha dicho siempre lo de las herramientas del amo si esto lo están utilizando contra nosotros tendremos que aprender a utilizarlo contra ellos y bueno yo creo que en eso estamos en eso estamos si yo creo que yo también comparto un poco parte de tu análisis siendo un poco más pesimista en donde estamos y como hemos llegado a esta situación y ahora es que ya te digo creo que vamos detrás con el tema de las herramientas digitales y que estamos en ello pero eso que vamos vamos un poco por detrás y espero que es una cosa que más o menos empiece a solucionarse digamos que la gente empieza a animarse cada vez más pero es complejo porque además las áreas que nos eran un poco comunes ¿no? porque al antifascismo y a la izquierda en general nunca le ha costado el tema de reunirse ¿no? el tema de pues la asociación la manifestación y tal y todos esos tejidos se han se han debilitado mucho ¿no? por los factores que he comentado antes es decir hay movimientos potentes pero por ejemplo Eva yo contigo lo he hablado alguna vez yo soy de Valencia ¿no? y yo hay movimientos sociales que me has comentado una vez y que me has comentado que hacen mucha labor y que yo no conozco lo que no no tiene medida el movimiento feminista que es el movimiento social más grande más potente que ha habido en los últimos años consigue un hecho memorable como hacer una huelga mundial que ya quisieran los sindicatos o los partidos políticos conseguir sacar a toda la gente que salió a aquel 8M y que se hiciera una huelga de esa magnitud a nivel mundial ¿qué han hecho? pues ahora mismo es que están mareando están sacando un montón de 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 marrullerismo justamente para intentar desmovilizar un movimiento que siempre ha sido diverso desestructurado por decirlo de alguna manera variado y donde cada una se juntaba con su colectivo feminista con sus motivaciones que podían ser las antirracistas las de barrio las sectoriales las laborales pero se podía trabajar el feminismo feminismo es algo que se puede trabajar desde mil cosas ¿no? y en cambio ahora están que si el borrado de las mujeres que si no cosas que están como para atrás ¿no? ¿por qué? porque el poder y el capital se dio cuenta que el feminismo estaba consiguiendo cosas que eran realmente muy muy potentes y que era una fuerza muy muy potente entonces ahora está la derecha diciendo que si no es feminista la yusa diciendo que si no es feminista un montón de fachas y de hombres molestos un montón haciendo una campaña en contra en contra de las ministras campañas en contra de las mujeres creando una crispación que es completamente absurda absurda totalmente totalmente si esa es otra movida que habrá que abordar en algún momento porque claro cuando un movimiento social crece mucho la pasa al feminismo la pasa al movimiento ecologista le pasó al 15M cuando un movimiento empieza a crecer mucho le suelen le suelen pasar dos cosas lo primero las las rencillas internas y estas historias que en fin que ni hubiera entrar ahí porque yo lo he vivido y es una mierda y segundo como el sistema o intenta por un lado como comprarlo ¿no? en plan de no, ahora todo el mundo es mega feminista ¿no? de repente y nada como comprarlo pero por otro lado se lo intenta como cargar ¿vale? es como y sobre todo aprovechando esas mierdas internas y es como que de manera cíclica y de manera histórica no va pasando y y y es como que no terminamos de aprender a a contrarrestarlo ¿no? porque las las olas más grandes de la derecha ultraconservadora y de la extrema derecha en general las olas más reaccionarias han venido justo después de que nos de que nos fuera bien o sea claro es por eso se le llama reacción ¿no? la palabra no no es gratis es decir es un 15M sale un tío por la tele hace falta un Podemos de derechas uno de los aguantos y pam se termina liando ¿no? todo lo que hemos visto tanto contra la criminalización del 15M como con luego lo que ha sido Podemos que te pueda gustar más o menos pero vamos ha ido a destruirlo a muerte luego bueno con los sindicatos en la transición no te quería ni comentar con el feminismo recientemente lo mismo con el movimiento ecologista en los 90 tres cuartos de lo mismo en España despedazado o sea despedazado no sé si viste el tema de la coordinadora de los verdes todo lo que pasó aquí o sea terrible ¿vale? y a nivel europeo lo mismo solamente que yo creo que en España la tradición de machacar al movimiento social está más arraigada bueno y en Reino Unido en Estados Unidos en Europa no es que no se ha visto tanto pero yo creo que ese machaque viene potenciado por el desde fuera sabes desde el feminismo siempre ha habido una diversidad del feminismo de la igualdad del feminismo de la diferencial aleviana las heterosexuales las que están con el tema sindical con el tema de la diversidad racial yo que sé hasta los grupos de lectura o sea es que las que están por dar la maternidad las que dicen que no hay que tener niños que hay que cagar en el mundo o sea hay mil maneras de entender el feminismo las intelectuales las de la acción directa correcto y nunca ha pasado nada es decir cada una se junta con quien quiere y hace el feminismo desde donde quiere y no pasa nada todo suma pero ahora de repente ya en este 8M ya había mujeres que estaban diciendo que es que no iban a salir porque no estaban de acuerdo con la ministra o con que si la otra o con por favor pero si es un espacio de todas vamos a o que no van a o la gente que está diciendo que no va a votar a la izquierda porque o sea es muy buena la última que vi que no van a votar no van a votar a la izquierda porque no quieren votar el miedo de que hay que votar a la izquierda para que no ganen a la derecha entonces dices pues chico y que no votas porque eres anarquista y no crees en los partidos y ya está pero te estás liando tú solo o sea la gente vota izquierda para que no salga a derechas es un pensamiento sí yo particularmente sí que es verdad que al movimiento feminista reconociéndole todos los los grandes méritos y casi un momento muy transformador por ejemplo me preocupo mucho la comunicación desde el punto uno porque yo pensé que se estaba haciendo mal la comunicación no las ideas y efectivamente nos vino una reacción en contra que lamentablemente el día de hoy el punto central de la reacción en la extrema derecha es el antifeminismo y el problema es que está calando mucho en hombres jóvenes que es lo que más me preocupa porque que calen gente más mayor lo puedo entender ¿sabes? pero por ejemplo yo leí un dato que espero que no sea así ya veremos qué pasa en las elecciones que decía que el 80% del voto joven masculino se va a ir a Vox anda ya a ver no te creas la mitad de las encuestas en periodo electoral o preelectoral es que no era no era un sitio de derechas da igual de donde sea el sitio las encuestas ¿a ti te llaman mucho para hacerte encuestas? no pues ya está las encuestas yo creo que no hay que creérselas porque eso es como jugar a lotería y hay tantas yo como científico social te digo que tanto no es así de hecho aquí por ejemplo hemos tratado muchos análisis políticos porque veíamos que casi que el compendio de encuestas y que varias gentes que sabían mucho decían más o menos todo lo mismo vale entonces es verdad que una encuesta es la foto fija del momento y que puede cambiar y que en muchos casos está manipulada por la cocina pero es verdad que es muy raro que si todas las encuestadoras señalan una tendencia que esa tendencia es totalmente falsa no suele pasar puede pasar a veces e incluso hay motivos más que la simple manipulación del poder que también a veces hay por ejemplo el voto oculto el método de cocina que no logra adivinar las cosas y que hoy en día el voto más volátil que antes y que es acto pero fíjate con el tema de que el 80% de hombres jóvenes imagino que comprendió entre 18 y 24 años que suele ser la franja de hombres jóvenes vaya box es un dato que si me dices que es el 40% ya me asusta o sea el 80% me parece una puñetera por ciento es una auténtica locura auténtica locura me parece que eso puede no ser real pero es que la mitad o sea el 40% o el 30% ya me asustaría bastante entonces sí que puede indicar sí que puede ser indicativo más que el porcentaje de una tendencia peligrosa de que quizá desde el antifascismo desde la izquierda o desde la democracia y punto estamos perdiendo un poco las nuevas generaciones que yo creo que es un poco el miedo el miedo que tengo evidentemente mi sola experiencia no sirve para para dar una una respuesta pero lo que sí que está claro es que la extrema derecha tiene el foco puesto ahí de una manera cuasi obsesiva de meterle caña a todo eso el discurso antifeminista funciona muy bien es decir el discurso antifeminista funciona muy bien históricamente el que mejor ha funcionado siempre ha sido el discurso contra los migrantes que es un discurso que universalmente funciona o sea este año se lleva más el antifeminista exacto o sea pero no hay civilización que no sea profundamente racista y es un tema que me preocupa mucho que en todos los países que veo el tema del racismo da muchos votos vale pero claro el tema del antifeminismo y tal no y ahora estamos viendo pues eso esa reviscencia esa manera de la masculinidad claro sabes lo que yo veo que el racismo y la xenofobia es más de gente más mayor la gente joven no la veo tan racista y tan xenófoba yo la gente joven la veo más en casi todos los grupos de amigos de gente joven hay algún chico negro algún chico latino lo veo más complicado hay pero creo que creo que cala menos sin embargo el antifeminismo o sea por ejemplo en el grupo de chavales que yo tengo todos ven a Roma Gallardo claro aunque no aunque no compartan sus ideas aunque no terminan de compartirlo vale ay es que entrevista a feministas y las dejan evidencia y yo pero que puede hacer 50 entrevistas y te enseñan las que quiere no hombre no pero como va a hacer eso yo claro claro que lo hace pero aunque es que no sé es muy es muy absurdo evidentemente son ejemplos evidenciales míos pero pero sí que puedo entender por qué el antifeminismo hoy en día ha podido calar más en chavales jóvenes que el racismo la xenofobia y entiendo por qué la extrema derecha se apoya en ese pilar fundamentalmente tanto por la capacidad transformadora del propio feminismo que pues grupos como el Frente Obrero niegan pero bueno tanto por esa capacidad transformadora como por el hecho de que puedes crear un relato reaccionario más fácil más fácil creo que el machismo está muchísimo más asentado hoy en día sobre todo en las generaciones más jóvenes que la xenofobia o el racismo aunque bueno al final no tienes por qué elegir puedes tener un discurso puedes tener un discurso racista y antifeminista y ya está y no pasa absolutamente nada pero sí que es verdad que con el tema de las nuevas generaciones yo sí que veo eso no sé Eva en este caso tú cómo lo ves yo creo que el feminismo es un cambio realmente revolucionario y que va a la raíz de la sociedad en la que vivimos que plantea un montón de cambios vivimos una sociedad profundamente patriarcal y cuando hablamos de feminismo hay gente que se siente muy amenazada porque realmente sus privilegios se tambalean entonces bueno si no somos capaces de ver que hay que romper muchos privilegios para llegar a una sociedad donde sea más igualitaria donde los cuidados estén en el centro donde trabajemos menos para tener más ocio etcétera pues bueno hay que romper muchas mierdas que nos han metido en nuestra cabeza y en nuestra educación y luego aparte de eso que hay mucho machismo mucha violencia hacia las mujeres una violencia estructural de muchos siglos que va a seguir machacando a las mujeres más o menos sutilmente sí sí está claro con este tema además una cosa que has comentado antes que me molaría rescatarlo es el tema de la atomización de las luchas como espacios que eran de todas se han convertido o se está parece que se están convirtiendo en burbujas yo voy a enfocar en esta parte y además desde este de este lado de mi mini trinchera voy a atacar a las pequeñas trincheras que tengo alrededor el feminismo está clarísimo clarísimamente como está pasando pero no solo ahí o sea es que es verdad que cada vez menos parece que estáis viendo últimamente como la el camino contrario porque nos estamos dando cuenta de que o nos empezamos a unir otra vez o esto se va al garete pero sí que es verdad que el repartir carnes de verdadero feminista de verdadero izquierdista ha sido una constante en los últimos años y creo que lo estamos pagando pagando caro y que habría que resolverlo pero Daría mira yo lo veo justamente al revés que tú creo que que a veces esa atomización atomización que tú has dicho que es bueno y es positivo o sea cada una se junta con quien le apetece juntarse se trabaja lo que le apetece trabajarse y luego hay espacios de encuentro pues en la calle en las manifestaciones en las movilizaciones etcétera pero trabajar desde lo pequeño desde mi colectivo de barrio o de mi instituto y desde allí ir haciendo estudiando aprendiendo es que a mí pues es súper interesante porque a veces el error que caemos es querernos juntar con 300 500 personas que a lo mejor la mitad nos enojen bien que el eso se hace muy largo se hace muy aburrido se hace muy tedioso y al final vamos no sé yo soy más de de lo pequeño que de lo grande pero bueno para gustos los colores piensa local actúa global el problema es que yo creo que eso yo estoy de acuerdo contigo igual no he explicado bien yo estoy de acuerdo con eso pero creo que esos espacios comunes de encuentro se ha ido sustituyendo por rivalidad ese es el problema que veo no es el hecho de centrarte en lo tuyo de que las luchas sean diversas eso no eso me parece fantástico que exista un feminismo negro por ejemplo me parece genial pero que no exista esa confrontación sino que haya un nexo de colaboración y de cooperación eso es lo que lo que veo que falta lo que veo que falta yo me quedo en mi trinchera y además voy a criticar a la trinchera de enfrente esa es la historia yo de hecho sobre este tema quería añadir un poco que también hay alguna cosa que se ha señalado desde ciertos pensadores que es o pensadoras de hecho que es el tema de la bunkerización de los movimientos es decir de como a lo mejor la realidad es demasiado desagradable ¿no? es pues bueno es un campo que estamos perdiendo donde encontramos a gente que no nos gusta con debates que no queremos abordar porque a lo mejor estamos cansados ¿no? cansadas de tenerlos pues me repliego hacia adentro ¿no? hacia los espacios seguros por ejemplo que están muy bien pero claro lo que estoy consiguiendo es darle discursos al otro ¿no? dejar que el otro haga su discurso de mierda mientras yo me repliego por ejemplo el otro día lo leí ¿no? esto es una anécdota ¿no? pero ha pasado varias veces que la Scoop no iba a a compartir ningún debate en el que estuviera Vox y dices ideológicamente a nivel de barrio me parece interesante me parece hasta buena idea electoralmente es un desastre hacer eso ¿no? es decir como porque no vas a arrastrar al resto de partidos a esas lógicas es decir a lo mejor arrastras a RC con suerte el PSOE te va a decir que hay que hablar con todos y que hay que conciliar los intereses el PP te va a decir que censura y tal ¿no? entonces claro que tú no estés en ese debate eso es una mala idea estratégicamente por muy de lo que quieras yo no lo tengo claro igual así estás ganando a tu a tu gente ¿no? con te estás posicionando y también es bueno eso ¿no? el problema es que ganar a tu gente es un poco lo que comentan de política para convencidos es decir si yo voy a un debate y me expongo puedo llegar a gente que no me conoce y sobre todo gente que no sabe quién soy y que a lo mejor se está equivocando con esa imagen que tiene de mí que es una caricatura ¿vale? yo no creo que la CUP pesca mucho en un debate electoral en televisión pero ese es el problema fíjate que hace la extrema derecha la extrema derecha llevan dos años diciendo que son obreros los señoritos ricos estos ¿vale? que es una cosa ridícula que Iván Espinosa te diga que son los defensores de los obreros es una estrategia es una cosa que no se cree nadie pues ¿sabes qué pasa? que los barrios obreros de Madrid han subido casi dos puntos porcentuales de intención de voto con un discurso que no es el suyo y que no pueden decir sin reírse yo creo que cuando después de decir ese discurso si se giran hacia los suyos se ríen se parten el culo ¿vale? el problema es cuando solamente confías en 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 hablarle a los tuyos y a los convencidos en no no en estrechar los los márgenes ¿no? no en aumentarlos entonces yo creo que tú le hablas tú hablas a la gente en otros ámbitos y en otros espacios pero ponerte a debatir con un tío de Vox solo sirve para que le des la voz le des la vez al de Vox ¿no? entonces no sé yo sí que lo entiendo pero bueno a ver en un debate electoral que es como oficial una cosa es que vayas a un periódico a un medio a una tertulia pero a lo mejor en un debate donde están todos los candidatos que pierdas tu espacio ahí igual es un poco no lo sé yo la verdad que no tengo la solución yo lo planteo yo entiendo y es un ejemplo que esto había pasado en otros partidos y tal vale pero te hace falta un gran consenso por ejemplo el rugir escrito no está diciendo Juanfranc pero por ejemplo en el parlamento vasco sí que han pactado todos no interactuar ni debatir con el único parlamentario de Vox es estar excepto exacto y pese a eso sigue siendo sus intervenciones que son el vacío pero él las sigue haciendo aún así me parece buena idea porque se ha llegado a un consenso porque se ha llegado a un consenso porque la derecha española y no tiene casi fuerza que tiene el PP siete representantes o seis que además parecen muy moderaditos siempre relativamente hablando vale claro así te puede funcionar pero es que en Cataluña eso no va a pasar de hecho no nos está pasando no a día de hoy entonces claro es un problemón vale y esto es solamente un ejemplo de como han dicho los espacios que dejemos libres los va a ocupar la extrema derecha yo no hablo de ir a debatir con un altavoz de la extrema derecha con alguien de extrema derecha de hecho nosotros hablamos de lo contrario de que eso no hay que hacerlo vale tengo yo mis dudas ahora de si ellos son gigantes en otros pequeños si no vale la pena yo tengo mis dudas personales pero ideológicamente y éticamente creo que quizás no sea algo correcto vale pero 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 claro a nivel institucional y a nivel publicitario que tú no participes en un mítin en un acto donde participan en el resto ahí puede ser diferente vale la verdad es que no lo sé y esto era un ejemplo fue una frase de la CUP que no sé yo cómo acabó no sé si al final fueron al debate no sé tal pero que no es una cosa que haya hecho solo la CUP lo han hecho muchos otros partidos aparte las estrategias cambian y se van probando cosas por ejemplo la CUP hace unos años decía que no quería saber nada de las selecciones generales y las últimas se acabó presentando porque consideraron que era bueno estar en el Congreso de los Diputados al final a veces vamos un poco a ensayo y error a ver que lo que funcione y lo que no y está bien al final alguien acertará pues bueno una vez dicho esto que ya se nos va acabando un poco el tiempo Eva no solamente pues bueno ha cubierto muchas cosas de los neofascistas y tal sino que también hace mucho trabajo de memoria histórica ¿no? y esta área la ha tocado bastante en los últimos tiempos entonces podrías contarnos un poco el trabajo que has hecho aquí bueno en el país Valencia en muchos sitios ¿no? sobre el tema de memoria bueno pues yo empecé en el 2016 a documentar los procesos de exhumación en las fosas de Paterna no sé si sabéis que Paterna es la gran fosa del Estado Español donde hay 2.238 personas fusiladas durante el franquismo se empezó a fusilar a gente en el 39 y se estuvo fusilando gente hasta el 57 es el segundo lugar de España donde más fusilados después creo que creo que el primero es el cementerio de 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 Madrid el de bueno no me acuerdo el nombre del cementerio luego lo diré bueno y en el 2016 empieza gracias a la ley de memoria democrática a a exhumar alguna de estas fosas yo empiezo ahí a documentar estos procesos de exhumación porque me llama uno unos de los familiares de la fosa 113 perdonad sin problema y bueno empiezo a publicar esos reportajes pues empresa local empresa nacional incluso en empresa internacional y bueno hace unos un par de años me piden en castellón que para el festival imaginaria exponer exponer este trabajo y bueno pues como soy feminista me pongo las gafas estas de mirar violetas para para darle un toque más personal a este trabajo entonces pues no me di cuenta que me he encontrado a muchas mujeres durante este proceso mujeres muy valientes y decido hacer algunas fotos para con algunos testimonios que pues que acompañasen y le dirán este toque de género este enfoque de género la cosa va más va más va más acabo haciendo en torno a las 80 entrevistas entonces en este trabajo tiene sí tiene dos partes una parte que son las 15 fotografías donde podemos ver pues como es un proceso de sumación y habla de las fosas de paterna y luego otra parte que son los 60 retratos y testimonios de 60 mujeres descendientes de fusilados para mí la pregunta era no tanto qué pasó con esa persona para que fuera fusilada sino cómo hizo esa mujer para tirar para adelante después de que aunque bueno hubieron 11 mujeres fusiladas pero los 2.200 y pico hombres que sí que fueron fusilados pues cómo pudieron hacer esas mujeres para tirar para adelante en una época en que las mujeres no podían tener trabajo no podían tener propiedades no podían tener una cartilla en el banco y encima tenían un doble estigma por rojas y por ser carentes de moral no eran las rapadas las violentadas etcétera y bueno aparte de la exposición que se llama paterna la memoria del horror que podéis ver en estos momentos en el centro del Carmen de cultura contemporánea hasta el 11 de junio en la sala contra fuertes hay un libro también que recoge todos estos testimonios son historias muy muy potentes historias de resistencia de antifascismo el libro ya se hizo una primera edición y se agotó pero va a salir una segunda edición ahora que la edita el consorcio de museos de la edita valenciana y la consejería y la consejería de memoria democrática y que entra mañana pasado en imprenta yo creo que en 10 días estará muy bien y ese libro se puede conseguir es decir es comprado o es que te lo dan no, este va a ser comprado porque primero hubo bastante follón y entonces se puede encontrar sobre todo a través de la YIG o sea LLIG que es la librería de la edita valenciana y se puede comprar ahí online o nos también tratará unos días aunque yo sé que hay gente que ya lo está reservando claro y luego habrán algunas librerías como como la repartidora o alguna de estas aquí en Valencia que también lo tendrán pero para la gente de fuera de Valencia en la YIG lo pueden pedir y se lo enviarán ah muy bien pues te digo nos haremos eco un poco de este libro del que yo tengo una copia por cierto porque sí, claro porque yo fui a la presentación una presentación muy chula con Rosa Pérez contigo que a Rosa Pérez la tuvimos hace nada así con el programa con nosotros y esto es hablando de memoria democrática y nada fue muy emotivo la presentación del libro fue brutal fue brutal para ella fue muy chulo sentirse respaldada sentirse sobre todo para casi todos porque cuando ellas venían a mí para que les hiciera la entrevista siempre me dicen yo es que no tengo nada que contar a mí yo es que no sé casi nada yo digo tú no te preocupes si fusilaron a tu abuelo o a tu bisabuelo y tú estás aquí buscándolo y encima crees que no tienes nada que contar eso ya es una historia inmensa no te preocupes vamos a sentarnos y vamos a hablar y entonces estirando y haciendo preguntas y estirando salen historiones pero verdaderos historiones historiones de silencios de miedos de cosas medio contadas de resistencias de estraperlo de hambre de mujeres que eran luchadoras que han tirado para adelante es muy muy importante la memoria y es muy importante que toda esta generación de mujeres sepan que esas abuelas eran un ejemplo y porque claro siempre se ve como el abuelo que ha sido fusilado eso es algo casi heroico mi abuelo era rojo mi abuelo fue fusilado pero el trabajo de ellas que eran las que mantenían la familia las que tiraban para adelante ha quedado olvidado la historia siempre la hacen los hombres y los vencedores entonces hay que empezar a hacer esa historia de las mujeres efectivamente sí de hecho la nueva ley de memoria democrática iba un poco en esa dirección de intentar recuperar esa historia de las mujeres porque es lo que tú dices siempre ha sido muy masculina de guerra y en cambio pues no se habló de también unas grandes damnificadas que a lo mejor no fueron asesinadas que muchas si lo fueron pero que sufrieron unas secuelas enormes que arrastraron todas sus vidas entonces pues es una labor la verdad es que muy importante y sobre todo muy emotiva yo creo que debe haber sido bastante emocional haber estado entrevistando a estas mujeres la verdad sí, sí yo les estoy muy agradecidas a todas han sido todas sobre todo muy generosas por contarnos su historia primero a mí y ahora a todo el mundo y son cosas muy íntimas no dejan de ser historias familiares entonces son muy generosas son muy valientes y bueno yo las llamo las guardianas de la memoria ellas son mis guardianas y son muy muy importantes pues la verdad es que es que muy bonito la verdad es que muy emotivo estaremos atentos al libro la verdad lo comentaremos en nuestras redes cuando salga para que le podáis echar un vistazo y verlo si podéis y los que estáis en Valencia hasta el 11 de junio en el centro del Carmen en el centro del Carmen es un sitio muy guapo para exponer muy guapo me flipaste para hacer exposiciones ahí y la puta hostia si tenéis la ocasión de visitarlo y de tal mola un montón en exposiciones muy chulas y en general todo lo que he visto yo ahí siempre ha molado mogollón así que adelante con ello adelante con ello la verdad y nada pues bueno más o menos aquí vamos a dejar la sección del foco porque se nos ha hecho un poco tarde la verdad es que nos hemos ido pero creo que ha sido muy interesante lo que hemos hablado porque de hecho alguien lo ha dicho por aquí de ostras el programa de hoy me está interesando mucho porque estáis tocando temas de raíz es verdad que a veces hablamos mucho de actualidad pero no nos vamos a intentar pensar un poco pensar en voz alta y ver cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos y cómo combatirlos sin que la actualidad simplemente nos absorba nada Eva ha sido un placer tenerte aquí hoy espero espero que nos sigamos viendo en encuentros en colectivos en las calles y ahora como a todos y a todas las invitadas quiero darte pues un par de minutos más para que nos cuentes un poco lo que quieras es decir si quieres hablarnos más del actual proyecto si quieres hablarnos de proyectos de futuro de que has cenado hoy de lo que quieras pues nada yo como decía aquel vengo a hablar de mi libro nada ya lo he dicho antes estoy muy muy metida ahora con el tema de la memoria creo que hacer memoria es hablar de futuro ¿no? es una vergüenza que vivamos en un país donde hay todavía 130.000 desaparecidos esto solo pasa en España hay que bueno está claro que esa ley de memoria democrática tiene muchas carencias como por ejemplo que no pone habla de las víctimas pero no de los victimarios y no pone el foco en los perpetradores pero bueno a pesar de todo eso creo que es importantísimo que hagamos memoria y es y sobre todo por esa gente joven de la que decíamos antes ¿no? los chavales y las chavalas la mejor manera de que se enteren de todo lo que pasó para que no se vuelva a repetir y memoria no solo de la guerra civil o de los represaliados por el franquismo también memoria de esa transición de toda esa gente que luchó memoria de los movimientos LGTBI memoria del feminismo ¿no? es muy importante entender que no partimos de cera y que ha habido mucha gente antes luchando ¿no? y y bueno como decía Durruti tenemos un mundo nuevo en nuestros corazones muy bien pues muy bien y de hecho quería aprovechar un pequeño inciso porque ya que hemos hablado de la transición del antifascismo de la historia hay un libro muy chulo con el autor es Miquel Ramos aunque tiene muchas historias ahí que se llama Antifascistas que quiero decir recomendadísimo o sea es un libro que recopila la historia del antifascismo moderno en España con muchas historias interesantes contado por personas que lo han vivido en persona valga la redundancia y que yo creo que es un complemento estupendo para todo lo que hemos hablado hoy aquí porque al final es básicamente lo que hemos repasado y sin duda vamos desde el descubierto avalamos esa historia ese libro igual que el que ha comentado Eva y y eso quería hablar de ello en algún momento tengo que mencionarlo es como que te voy a decir yo que soy una de las entrevistadas por Miquel para este libro exactamente por eso por eso muy orgullosa de mi compañero Miquel y de que contara conmigo para su libro por supuesto pues sí pues bueno hasta aquí la sección del foco una vez más gracias Eva por venir y por compartir este rato con nosotros y ayudarnos un poco a reflexionar y hacer un poco de memoria como bien has dicho y estoy seguro que volveremos a vernos por aquí buenas noches venga hasta luego hasta luego muchas gracias espero que os haya gustado la sección del foco con Eva que yo creo que bueno es muy interesante todo lo que tiene que contar aquí claro en Valencia pues bueno la conocemos en otras áreas pues como pasa con las personas que tienen una visión más un movimiento más autonómico no podemos no conocerlas pero es muy interesante la verdad y ha vivido toda esa época también es muy amiga de Miquel y tiene muchas vivencias en ese aspecto en ese aspecto de contar por cierto esta foto es de Eva Mañez de la chica que hemos invitado efectivamente la foto periodista que ha venido a la sección del foco ha hecho esta foto que por cierto ahí tenéis links a sus redes sociales podéis encontrarla en Instagram es de todo Instagram también está en Twitter pero en Instagram es donde más activa donde podéis ver su trabajo que encima lo que hace pues bueno es complicado sabéis que es una cosa precaria en su caso tiene mucha experiencia y renombre pero está jodida también porque esto es un tema de muchos casos ser autónomo y los periódicos te compran o no te compran las cosas entonces bueno dar apoyo que es simplemente seguirla en redes y compartir su trabajo o echarle unos ojos si os gusta pues eso siempre está bien no te compran